Hice una sala arriba de la torre de Vima y no creerán lo que pasó Todos arriba de la torre de Vima amor los va a ser en Bermuda remasterizada Todos arriba en la torre de Vima Aquí donde estoy marcando A crear sala Vamos a invitar a Tañita que Tañita nunca entra Ahí está Tañita agarra el lugar Vámonos Creo que si llegan, creo que si llegan Si, si la mayoría se va a llegar Si se aventaron bien creo que si van a llegar todos Vamos a ver, chequen ahí Si, si llegan, si llegan, si llegan Esto se va a poner chido Recuerden que dijimos que valen tokens, valen armas Simplemente es quien quede vivo arriba Miren como se ve todo el paisaje desde aquí Watchen el paisaje, homies Se aventaron bien creo La mayoría de ellos se aventó bien Uy, uy, vamos a ver que van a hacer Se va a la Y ahí comienza el juego, eh Felices juegos del hambre Que la suerte esté siempre De su lado El último que quede vivo arriba de la torre de Vima Uno ya empezaron a soltar madrazos de una, eh Vamos a ver a Tañita si sigue viva Uno se quedó ahí afuera ¿Vieron que cayó del otro lado? Creo que no llegó Tañita La torre de Vima Chale, ya la cagué, ¿verdad? En un momento así Solo se puede reír Nadie, absolutamente nadie Los jugadores del Free Fire Al ver un influencer Dilo tuyo, Bart Ah, yo no fui Niéguemelo Chat, van a ser 100 diamantes Para quien gane la forma La tercera kill Ah, caray Eso sí me interesa, eh Veinte minutos después Uy, ya viene lo chido Ya viene lo chido Ese burro siempre queda de primer No hombre, a veces soy una cosa Pero bárbara Vamos a crear la sala Igual va a ser la misma temática Cero kiss Nani Aquí vamos de nuevo Tiempo al último Ay, no con este pelo Muchísimas gracias Doy clases los jueves No cobro mucho Van a ser amigos No sé Te vas a matar Y por qué no haces el bulla Y ya todo solucionado Ah, de vida Sí, sí, sí Sí, sí Sigue, hazlo, hazlo Hazlo, hazlo Ay, cómo chingas Hombre la verga Hazlo, hazlo Hazlo ¡Humancat! Ve, ve No, 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 no No, 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 no Hazlo, hazlo, hazlo Ya, ya lo hice ¿Por qué habia soté? Ya vámonos aquí Ya, 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 déjalo ahí No, no, no Ya me voy Algunos centímetros más tarde Ahí viene, ahí viene ¿Qué cosa te viene? No, Winnie, eso ya me está dando mala espina Es que no, si no No es cierto, no es cierto Tú sabes cómo es la gente Váyanse, 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 déjame le digo el adiós Ya vayanse, vayanse Váyanse Como un perrito callejero allá, adiós Váyanse, vayanse, vayanse Váyanse, vayanse, vayanse ¿Te dijo a Kevin? ¿Qué es eso? ¿Era amigo, Winnie? Creo que es amigo, creo que es otro amigo No, ay ¡Yo no quiero nada, Winnie! ¡Cállate, salen ya! Y los voy a atropellar a la roya Y los voy a atropellar a la roya Y los voy a atropellar a la roya Si quieres irte a la roya ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Los Winnie nos van a matar Que nada más matan ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay que irnos en lanzaderas y lanzaderas ¿Qué es eso? No, nos van a seguir a mi survival Capaz de que ni quiero agarrar a la roya Le dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡La decisión! ¡La traición amigo! ¡Mira suena! Charles, el mundo No es el mismo de antes No, yo ya no quiero revivir El mundo es cruel del mundo ese día algo cambio dentro del 8 algo se quebró